Los que están ganando, es Steel United. Oliver mandó el zapatazo, encontró a José. José se llevó el balón. Atención, puede venir el segundo. Ahí está José con el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Steel United! ¡Lo hizo José! Bien, ahí recuperación de Steel United. Mandaron el centro hacia adentro. Con Piquete, allá va José. Va a sacar el disparo. ¡José! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Steel United! ¡Qué manera de pegarle de este niño! Bien, ahí salió el del primer gol. Encontró a Oliver. Oliver ya se quitó al defensor. Atención, va Oliver. Contra el portero, mandaron el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Steel United! ¡El quinto! ¡El quinto! Y como dicen por ahí, no hay quinto malo. Lo hizo José otra vez. Ya lleva un hat-trick este muchacho.